Muy buenas noches, afición deportiva ya arrancó otro encuentro deportivo entre el Kiko versus Godos. Comunicándoles pues que Godos está acompañado de Coco y de Gustavo, mientras que Kiko lo hace con los mellizos. Recordándoles también afición deportiva que este evento se está haciendo por el motivo del cumpleaños de Carlos Kiko. 2 a 0, nuestro agradecimiento al señor Jehová Dios Todopoderoso por permitirnos estar en este lugar frente al micrófono para llevarles lo mejor del ecuagole. Ya estamos afónicos, son cuatro partidos los que estamos llevando pues señores. 1 a 2 el marcador. Para aceptar está Coco, Gustavo se prepara alzando. 2 a 2. Por cierto recordándoles que esta es una revancha. En Pindal se jugó y hoy se vuelve a jugar aquí el mismo trío. La vez pasada ganó Kiko, perdón, ganó Jackson. Bien el mellizos. A la batida del mellizos. Coco. Gustavo a la batida de sexta mellizos. Punto de batida de Gustavo. Marcador en el encuentro 5 a 1. 6 a 1 señores. ¿Qué dice el señor árbitro? Pasada la pelota. Recordándoles que el árbitro de línea es Patricio Nores. Gustavo a la batida. ¡Papá! 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 Fisco a la batida. ¡Papá! ¡Papá! Muy bien mellizos. ¡Papá! 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 Marcador, 7 a 1. Salva esa pelota, Gustavo. Regalito. Salva, Salva, Salva. Defiende muy bien. Todos. Ahora se prepara Carlos Kiko. Marcador, 8 a 1. Mala bola. Se prepara con el bate Kiko. No es yo, es duro. Para el señor árbitro dice que tomó la red. 1, 2, 3, 2, 1. Punto, 9. 9 para Godos, 1 para Carlos Kiko. A la batida, Gustavo. A la batida, Gustavo. Acomoda el servicio muy bien. Es lo increíble. Los meñones se acomodan desde afuera, señor. El servicio. Cambio. A la batida, Gustavo. Gustavo. Gustavo a la batida. Afuera dice. A la batida, Kiko. Se prepara Gustavo con el saque. 1 a 10 el marcador. Se queda Carlos Kiko. Agradecemos al señor Jehová, Dios Todopoderoso, que nos permite transmitir desde este lugar. Estamos transmitiendo desde las canchas del Arenal. Uno a 10. Uno a 10. Uno a 10. Qué espectacular. Buenadota de Joe. Otra vez receta Joe. Edu a la batida. A la batida. Tres a 10 el marcador. Tres a 10 el marcador. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien, Coco. Tres a 10 el marcador. 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 ¡Cambio! 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 4 a 10 el marcador, se prepara el meninizo con el servicio de saque para rejectar Gustavo. Coco la levanta, da alza. Desde atrás defiende señores Increíblemente los mellizos Cae la pelota El que menos falla señores gana A la batida Coco Increíble 5 a 10 El equipo de Jackson no ha podido sacar 2 puntos Mientras que el equipo de Kiko ya ha sacado 4 puntos Coco busca el borrado de batida Sí señores Borranos Coco a la batida Borrados a 5 Edu a la batida Señores esforzándonos junto a mi esposita por aquí Ya va a ser la medianoche señores Pero aquí estamos frente al micrófono Señores Termina este primer 15 Donde obtiene el triunfo Jackson Ya que Coco lo ha hecho de batida de ángulo a ángulo señores Arrancó el Segundo 15 Coco a la batida No vale No vale ese señor árbitro Coco a la batida Se queda Gustavo Coco a la batida Coco a la batida Guau Campeón eras Papa a la batida Ju ¡Vamos, vamos! Para un pequeño reclamo. A la batida, Coco. ¡Vamos! 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 a uno. Punto de batida de Coco, señores. De línea a línea. Dos a uno. Cambio. ¡Vamos, gracias! Punto. Tres a uno el marcador. ¡Viene Kiko! Se prepara. Muy bien. Se prepara Michael Eddy Jackson Godos. Partido élite de primer nivel, señores. Como para ustedes. Trío a trío este encuentro deportivo Godos versus Kiko. Recordándoles pues que esta es una revancha la que se están enfrentando. La otra vez fue en Pindal. Hoy es en Machala. Con la transmisión de su servidor José Barba Rogel. Siempre poniéndole lo mejor en ecuabole. bien pegada por parte de Godos. Se prepara con el servicio de saque Coco. a la batida Joe Edu alza la pelota. Qué espectacular voladota de parte de Gustavo. El arco dice que ya no vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se prepara ahora Godos muy bien pegada al medio. A la batida Coco Puerta de Kiko De batida de batida el punto señores. De batida están haciendo el punto los señores batidores. Se enreda la pelota y cae. Se prepara Coco elevando el servicio viene Jackson viene con todo viene señores. Coco la batida Joe se prepara Godos se prepara Godos y la coloca al centro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Con raqueta salva Gustavo. Gustavo, no vale, dice el señor Abitrón, bola limpia, dice el señor Godos. Haz la batida, Edu, se prepara Godos. Pasada es el señor Abitrón, ahí está el juez de línea, dice que está pasada, 4 a 2 el marcador. Ahora viene Edu alzando la pelota. Ya no vale. Haz la batida, Edu. Coco, Gustavo alza. Espectacular voladota de parte de Coco, señores. Coco a la batida. Coco a la batida. Para de árbitro. A la batida, Gustavo. Edu alza. A la batida, el cumpleañero. A la batida, Gustavo. Edu, alza la pelota. Le pasa a Kiko. Punto para Godos. 5 a 2. Edu bate, Coco recepta. Gustavo alza la pelota. La pasa. Punto para Godos mellizos. 3 a 5. Gustavo alza la batida. Joe, Edu, bien de Carlos Kiko. Edu, a la batida. A la batida, Gustavo. Viene Gustavo elevando el servicio. Se prepara. Muy bien, Godos. Nos perdimos un poquito al sanar, señores. Junto para el equipo de Godos. Punto para el equipo de Godos. Punto para Godos. A la batida Coco. Joey Resecta. Alcedú. Y en el carrusquico. Facilito para Coco. Punto para Kiko 4 a 7 en el marcador Viene Kiko Punto Marcador 8 a 4 1 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 Salve esa pelota Joe Punto 9 a 4 El marcador Viene Kiko Elevándose Ya está Deja la cortita Atentro está Joe Para Digo Meñizo Para sacar Esa pelota Ahora Empujándola está Viene Kiko Bien Gustavo Con raqueta Empuja Muy bien Los mellizos Ahora viene Kiko Y la coloca Le regala Otra vez viene con todo Jackson Se va con todo de acá Kiko Gustavo le empuja Se anticipa el mellizo Kiko Más de las 12 De la noche 12 12 Y 5 Y todavía estamos Llevándoles lo mejor Del ecuabole Partido élite De primer nivel Kiko Le va al servicio Más la bola Más la bola Mellizo se agacha Deja caer esa pelota Se prepara Edu con el servicio De saque Para receptar Está Kiko Alzando la pelota Viene Gustavo Con raqueta Regalito señores Vamos a ver si pone el 6 Sí señores 6 6-9 el marcador Kiko Alza Gustavo Se prepara Kiko Con el saque Yoé Edu Eleve el servicio Edu Al bate Junto Defiende muy bien Mellizo Y aparece el árbitro Viene Godos Defiende Mellizo Gustavo en la batida Eleve el servicio Edu Ahora 10 señores 2 Que espectacular Volanota de Gustavo 10 señores A la batida Gustavo era Ahora sí Borrados Borrados señores De gran revancha Partido élite Defiende muy bien Coco Ahora Pero bien no cae la pelota Sí en acción Ahora sí Ahora viene 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 Vamos a montar Vamos a montar Termina no termina Termina Sí señores Termina este encuentro deportivo Cuando obtiene el triunfo Jackson Godos En 2.15 Señores Estamos con Jackson Godos Que ha estado Esta vez En una revancha más Frente a Carlos Kiko Bienvenido a Ecuador Y José Barba Gracias don José Barba Una vez más Por estar aquí presente En estos eventos Que cada día Se están dando más fuertes Y hemos venido una vez más A participar aquí En la cancha En el cumpleaños de Kiko Y una vez más Hemos tenido el orgullo De llevarnos el triunfo Y agradecer a toda la gente Que nos apoya Que está con nosotros Como es Carriel Que está aquí presente Siempre nos ha apoyado Tanto aquí como en Pindal Y a todos lados que vamos Y de igual manera Chiqui Chiqui que está acá Que viene desde Zapotillo A apoyarnos El único zapotillano Creo que yo Que nos sigue Y igualmente mi hermano Estamos presentes aquí Para seguir peleando Gracias a Dios Estamos volviendo poco a poco Todos los días Estamos esforzándonos Un poco más Para volver al mismo nivel Que teníamos antes Exactamente Lo veo que ha subido De nivel Jackson Pues sí Gracias a Dios Estamos un poco Por ahí estuvimos entrenando Un mes Pero desgraciadamente Nos enfermamos Pero posiblemente ya Desde estos días Volvamos a entrenar Y retomar Las actividades físicas El día a día Que siempre Esperamos Seguir participando Y seguir logrando Triunfos como estos Que venir a Machala Y ganarle aquí Con su propia cancha Es difícil Pero lo hemos logrado Una vez más Con sacrificio Con esfuerzo Y más que todo Con berraquera Que al principio Nadie daba un centavo Por nosotros Pero nos llevamos El triunfo Gracias a Dios Y recordamos Que está con los mellizos No, sí Unos buenos contrincantes Como son los mellizos Para mí Los dos mejores Acompañantes del país De igual manera Kiko Pero gracias a Dios Se nos dio el día de hoy La oportunidad De llevarnos El triunfo Y agradecerle A Kiko También por hacernos La invitación Y formar parte De este evento Principalmente a mi madre A mi padre Que siempre nos apoyan A toda mi familia A mi hermano Jorge Que ha venido También a apoyarnos Y a toda la gente De mi cantón En especial A la gente Que siempre nos ha apoyado Más que todo Más que todo A Chiki Que viene desde Zapotillo A apostar Si sea para perder O para ganar Y un saludo enorme Para toda la gente Que me apoya A mí A mi hermano Y en todos los lados Que vamos Siempre están con nosotros Un saludo fraterno Para toda la gente Zapotillana De Pindal Que el fin de semana Pasada estuvimos ahí Nos trató súper bien Exactamente Nosotros lo felicitamos Por el triunfo Y auguramos Que vengan más triunfos No, sí Esperamos que día a día Vayamos sumando triunfos Como antes Y esperar de la mejor manera Que todo se vaya dando Muchísimas gracias Jackson Felicidades Don José Barba De igual manera Un gusto Para usted también Un saludo enorme Para su señora Que también está aquí presente Y esperamos Seguir dando Un gran espectáculo Como lo hemos dado El día de hoy Seguir dando Dios mediante En el futuro Muchísimas gracias Otra vez reitero Mi agradecimiento Gracias a usted también Bueno De esta manera Se expresó aquí Jackson Godos Ya que ha sido Un gran triunfo El que ha obtenido En esta noche Frente A Carlos Kiko 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 Kiko